buenos días amigos como están ya aquí a qué hora son amigos amigos a qué hora son amores 8 20 de la mañana amigos y el amor me levanto yo quiero regresar a la cama ya se puso mi chiquito ya está más que listo vean ahora en y atlas como siempre son bien madrugadores ellos despertaron primero verdad mi amor y en ahí está mi flaquito voy y escucha aquí está steven también que ya está despierto y este la sister y estuar bien flojos amigos no se levantan corta nos voy a ir a levantar yo ahora va a ir por ellos amigos y pues ya amigos aquí vamos a desayunar y después creo que ya nos vamos como dormí o no o sea dormí estaba cómodo pero está no tenía frío pero si yo me acostaba en un así donde estaba y me movía tantito estaba bien frío el colchón o la cobija no no pude dormir porque no tenía frío pero cualquier movimiento estaba frío todo bueno pero es que él es de temperamento su temperatura siempre es muy caliente él puede estar con el aire así bien bien frío amigos y él está bien y sin en cambio la sister ya está muriendo de frío pero no yo no pude dormir porque les digo así estaba calientita el área donde yo me quedaba pero cualquier movimiento hoy no todo bien frío no tú dormiste bien mi amor tenía muchísimo frío y por qué no me dijiste no me querías despertar a mi papi chulo mi bebé chito y ya despertaste despertaste ya despertaste tía mira tu pelito ya despertaste tía y esto creo que a ver qué pasa mi amor que les quieres decir le gustan mi gorro de camuflaje es de la militaria usa alguien usaba esta esta para como de verdad en la guerra o algo no sé probablemente no como en como una batalla pero probablemente como como con engineers y todo eso y médicos mmmm a mí me gusta mucho como se te ve mi amor se ve muy bonita yo estoy segura que todos los bellitos también les van a gustar mucho uy mira mi katana su katana estuvo trabaje y trabaje ayer verdad mi amor porque está veanla enseñales como la pelaste papi como le quitó todo el el forro porque estaba bueno no tenía su forro veo veo no estaba como quemando porque había uno algo aquí así y lo quemé y después se salió muy fácilmente y aquí está como el género está suavecito suavecita amigos o sea no no se puede estillar ni nada porque lo estuvo y como lijando con un cuchillo ayer verdad mi amor te los puedo enseñar el cuchillo este es el cuchillo este mi papá pero el casi nunca lo usa esto más que estilo y es y eso es como muy como caro muy muy caro porque es como sheet steel pero diferentes layers y diferentes estilos y fold it over eso es lo que les da el el los lines y todo si mi amor y fue home made de alguien que lo hizo para mi papá porque lo compré lo compró en línea por el internet miren quién ya viene ahí no no la van a perder de vista y no la van a perder de vista ahí está la sister sister no te vas a perder de vista y si diga buenos días cómo dormiste por qué porque no más o menos porque no podía dormir ni yo tampoco no tenías frío no le digo que frío no pero lo que sí es que si yo me acostaba en un lado ahí me tenía que quedar porque me volteaba me daba la vuelta y eso estaba todo frío y la cobija también no no mi amor en su sleeping bag y yo con la mía sí pero pues como si hubiera dormido solamente conían porque estábamos nosotros en el colchón matrimonial ustedes si durmían bien juntitos bueno al tiro que te vienes que estén es bien calientito y a mí mi cobijita se durmió en su sleeping bag y me olvidó te metiste porque la mía no tengo el cierre no servía yo dije no pues va a venir va a ponerla como cobija para poder abrazarme no chinga se metió en su sleeping bag como si nada ni me abrazó nada es tu culpa que no pude descansar pero en la noche me pongo la cobija de la separación en nuestra cama este vamos a ir al baño nos va a llevar mi amor no nos quiere dejar caminar amigos que bonito ya sé que se quiere este como se me dijo que los niños se van a quedar mi amor porque no quiero ir al baño este les digo que no quiere que caminemos ya está ganando puntos amigos por su desprecio de esta noche de la noche anterior llevo mi cepillo de dientes y cremita para lavarme la cara en el baño y este y pues a ver ya dijiste que se fijen en los niños o Ryan y Adles Stuart se queda aquí eh cualquier cosa y este estuviera en el en la en la en la en la no está despierto que baby estás ganando puntos para que te perdone por tu por tu abandono de la noche anterior ay espera a ver y yo digo por qué la tina está mojada pero es de que no es la respiración la condensación también el pasto todo pero por dentro está mojada y estás dentro de tu tina sí eso es de tu respiración bueno pues vamos a ver una lavadita amigos y luego yo escuchaba como que los carros ahí nos escuché un carro como que se arrancó así muy fuerte y yo decía que tal si está alguien manejando borracho y se nos lleva ahí entre entre el carro ay no si la verdad es que si también eso me tenía así como que pendiente pero lo más raro te digo que es que alguien respirar al lado de Steven no manches sí si pero como que la respiración y yo yo al momento pensaba que era Steven y yo hasta que Steven me dijo yo no dije nada pero luego Steven me dice ya oíste eso y luego que dice mira y si ya veía yo a Steven respirar y la respiración ahí otra vez ay que bueno que lo están limpiando porque ves que anoche lo sensuaron bien feo me están limpiando los baños estamos esperando así que vamos a entrar con baños limpiecitos limpiecitos amigos que suerte, que suerte ya estamos de regreso aquí ya despertó Stuart y ya mi amore está ya les había enseñado que ya tenía el fuego listo aquí pero ya también lo está alistando de este lado ahorita lo que vamos a hacer la sister y yo es que ayer no se nos acabaron las salchichas entonces vamos a cocinar salchichas para comer gracias mi amor, para comer con huevo estas poquitas de papas también las vamos a recalentar y aquí están un poco de salchichas pero no terminamos de cocinar las otras las que ya están cocinadas hey oran, get a paper towel and clean up your pan clean up your pan? yeah have you used it? las paper towels están en la tent en la de nosotros papi porfis gracias mi amor mamá ¿qué? ¿quieres ir a encontrar un poco de pescado? no ahora mismo porque queremos hacer la comida ¿ok? ¡Holio jesús! ayayayay ahah, estás subiendo mi cara estás subiendo mi cara ahah Sara estaba pesando vamos a estar preparando el fuego para empezar el breakfast bueno, básicamente, él está diciendo que no podemos comer nada más, así que no vamos a comer eso son dos para alguien dos para alguien dos para alguien ¿qué es eso? eso que está ahí encima ¿y eso? oh, Ryan, ¿ya quieres comer, mi amor? sí, ok entonces, comete esos guavitos que ya sacó papi otro, otro plato, mi amor ¿quieres salchichas, mi vida? ¿crees? sí no, ya les corté de los canes y no estoy muy hungry, porque los he cortado en pequeños ok, entonces, comete ese guavo aquí están los tenedores ok, ¿qué tipo? ¿crabajo? ah, uno escrabajo y uno frío ¿por qué? ¡awesome! no, entonces, este es para ti, entonces, Ryan porque este es uno escrabajo y uno frío dame el otro, mi amor toma, aquí está, Atlas sí, Atlas, estos son estos yo estaba intentando obtener uno frío ¿sí, mamá? aquí están los tres, papi ¿quieres salchichas? ¿quieres salchichas, mi amor? pan ¿quieres o no? no, vete a sentar corre pan, ¿quieres? no salchichas de estas, mira no, no 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 Steven, dale, tú las salchichas a Atlas y yo le doy los platos a tu tío, ¿va? gracias, mi amor oh, es ok Stuart, ya está otro plato, ¿quieres? o tú, Steven, ¿quieres? ah, pues tú, mi amor, ya que estás sentado ahí toma ahí ¿esos ya están? sí, esos ya están ahora de este lado vamos a tratar de tostar unos pancitos, amigos, a ver si se puede y en este lado ya, mi amor, puso las papas que sobraron ayer y ahí va a echar huevo y un poco de salchichas lo vamos a revolver todo en huevos revueltos vean mmm ¿meces ayuda, baby? no, ayúdale a tu tío a echar los huevos porque si no, unos se van a cocer más rápido que otros todos van a poner? sí aparentemente oh, Dios ábrelo, flaco parece que nunca has abierto un huevo no es probable no no es probable el huevo está percibando en la cabeza, ni siquiera mira un cuarto le tiras acá y otro lo haces allá oh, estás dragging déjala alzalo, échalo a la basura espérate ¿Dónde está la basura? Ahí agarra esa bolsa de plástico que está tirada en tus pies. Yo creo que todas esas están bien. Mejor aquí dejamos de estar. Tengo más aquí. Así ya, mi amor, porque ya es suficiente. Muy rico. Y si no sabe rico, pues ya si no los comemos. Huele rico. Sí, sí, sabe rico, la verdad. No, entonces nada más, si no sabe bien nada más mentira. No, ya, sí, porque las salchichas saben buenas y las papas también. Sí. Ay, sí, ya se me andan olvidando el pan. A ver qué, ¿se quemó? Oh, Dios mío, no pensé que se fueran a tostar tan rápido. Ahí vamos. Oh, no, papi, ya ahí voy. Ahorita ya. Oh, that one's looking nice. ¿Este? Yeah. That one looking burnt. Looking burnt. This is gonna taste good, though. Ya vamos a desayunar, amigos. Así está. Ahora sí, ya lo probé. Sí sabe rico. She lying. Mis niños ya están comiendo también. Así que provechito. Que estén desayunando rico. Nada más nos faltó el café. Sí, nos trajimos para café, amigos. Qué tristeza. Una pro provecho. Gracias, chef. Muchas gracias. Ya todos se fueron. Ya nada más quedan nuestros vecinos de aquí. Pero los demás ya se fueron. Ya está vacío, vacío. Cuidado, bebecito. No te caigas, ¿ok? Ok. Cuidado, cuidado. No 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 no, vamos a ir por el Amigos, después de tantas horas de camino, ya llegamos a casita y cansados, cansados, con sueño y el problema de irte de paseo no es ir de paseo. El problema es regresar a casa y levantar todo el desastre, sacar todo, lavar todo, ay no, no quiero ni pensar, ya mañana es lunes y hay que trabajar, y bueno, pero lo bailado, ¿quién nos los quita? Nadie, nadie amigos, así que a xingar le diría yo. Pero, era como, eres buena para ir de pata de perro, ahora debes de ser buena para acomodar y todo este rollo. Ahorita mi amor, Estuario y Steven están descargando todo lo de arriba, y yo ya empecé aquí a juntar mis cosas para meterlas. Ay, como me llevé mi elefante para abrazarlo en la noche, amigos, y se me olvidó en el carro, y ya me dio flojera levantarme por él. Y sí que lo extrañé, porque este es el que abrazo en las noches. Pero bueno, vamos a empezar a llevar las cosas allá adentro, y a organizar, que también aquí, no se crean, se quedó un relajo terrible. Ok, ahorita regreso a cerrar. Vamos. Ay, ay, ay. Ey, tú, se meten a bañar, métanse a bañar. Especialmente tú que tienes esos pies, que Dios mío. Más mugrosos que nada. Miren. Aquí voy a poner algunas cositas. Y ahorita vengo a acomodar todo porque... Ay, hola, Bela, hola, Rosy. Ahí están los dos. Voy a ver qué de esas se hicieron, eh. Ahorita, ahorita venimos por ustedes. Yo los voy a dejar que descarguen ellos y voy a empezar a este... Aquí me dejas todas las cosas, baby, yo las meto. Ok. Porque voy a escoger qué es lo que se va a lavar. Oh, ¿sabes qué es la de la comida? Oh, sí, hay que bajar la comida porque si no... Métanse a bañar, papi. Para que se quiten toda la mugre. Que yo no sé si me baño primero o me pongo a acomodar todo esto primero. ¿Qué haré? Sí, ¿verdad? Un shower me va a dar energía porque ahorita me siento súper, súper cansada, jodida. Báñense, papi. Báñate porque te voy a limpiar estas uñas que toda la tierra se te metió. Ándale. Míralas. Ay, no, no, nadie quiere ver eso. Esto te pasa por andar con las... Vean cómo trae esos pies. Miren, amigos, ya sacamos las cosas de la hielera. La sis me está ayudando, ya empacó la comida. Ahora me está limpiando. Ya empaqué mi tacate para... Más bien por eso vino a ayudar. Dije, no se vaya a quedar Lili con toda la comida que sobró y luego al rato me toque cocinar. No, es que es mí. Yo voy a apartar mi comida. Aquí la tengo. Ya decía yo, ya decía, ay, qué chido, me vino a ayudar. Mucha interesada, no es cierto. No, ahí vamos a compartir. Y yo ya estoy limpiando las bolsitas de hielo y las voy a meter a mi congelador. Ahorita estoy haciendo el espacio de este lado para meterlas. Y, este, y pues terminar de limpiar aquí. Ya ahorita la sister nada más termina eso y ya se va a su casita a descansar, a bañar. Y también allá tienes que acomodar, ¿verdad? Porque también vas a tener un tiradero. Sí, pero no tanto como tú porque era todo lo suyo, fue lo que me llevaban. Sí. Bueno. Yo es una necesaria sin casa. Maybe nos vamos a comer allá para hacerle tiradero a ella. Ay, con el tiradero ya tengo su vida. Hoy no. Hoy tú y yo nos divorciamos. Ah, bueno, no, no, de hecho ya estábamos divorciadas, ya era el plan, por eso ya se lleva esto y yo me quedo esto y esto. No crean, esto solamente es... Ya, ya nos aburrimos de estar con nosotros. Ay, sí, ya vete a tu casa, güey. Ya, es justo que... Todos los días y todavía el fin de semana, ya, lléguenle. Ya voy, Freezer, ya voy. Ya, sister, ya, si quieres ya voy a organizar tu casa y yo me quedo aquí con la mía. No se me olvidan nada. Dices, más bien, déjame ver qué más me puedo llevar de comida, ¿no? Para no cocinar, la verdad. No, ya tengo la cena. Oye, ¿me estoy, me llevo este? Sí, llévatelo y si yo necesito, pues ya yo te voy a pedir. Alguien que la que cocina más últimamente soy yo, mi chica. Sí, exactamente. Sí, no, no te preocupes, tú llévatelo. Ok, órale pues. Cualquier cosa hablamos. Entonces tú vas a echar un bañito primero. Si te duermes, mándame un mensaje y me voy a dormir, no me molestes. No va a ser que se me fuga a llamarte o algo que te porte el chame. Ok, tú también a mí. Si te vas a dormir, me mandas mensaje. Ok. Ok, bye. Love you too. Miren todo el hombre que tengo que lavar, amigos. Toda esta ropa. Ya puse mi lavadora de ropa oscura. Aquí está la de ropa clara. No sé qué hace esto aquí. Yo creo que la mora no ha de haber traído que quiere que lo lave. Las toallas, unas cobijas que tengo que lavar, la ropa blanca y estos trapos que son los que uso para limpiar. Todo esto es lo que tengo que lavar ahorita. Y estaba en la cocina, pero decidí venirme a poner eso porque dije, en lo que estoy aquí limpiando la cocina ya tengo la ropa lavando. Porque estaba aquí limpiando y dije, oh no, de una vez me apuro a limpiar aquí. Y pues en eso ando, amigos. Amigos, ya después de un buen rato, pero un buen rato yo sigo igual. Según dije, ay me voy a bañar cuando llegue para tener más energía y me agarré haciendo una cosa, otra y cual. Ya ni me bañé. Pero ya le adelanté a la casa. También mi amor estuvo, ya acomodó todo lo de acampar en su lugar. Porque luego a veces cuando vamos a acampar y regresamos, todo lo dejamos ahí en el garage. Y ay, cuando tengamos tiempo, cuando nos den ganas y eso. Y ahorita le dije, mira, ¿sabes qué, mi amor? ¿Qué te parece si ahorita le echamos carrera entre los dos? Porque luego llegamos. Ay, me espantaste, Arles. Me espantaste, mi amor, de verdad. Ya siéntate a comer. Perdón, amigos, pinche niño. Luego llegamos de algún lugar, especialmente de paseos así, y estamos cansados y lo que hacemos es no hacer nada. Para descansar y ya andamos en la noche como locos corriendo. Ay, que hay que medio escombrar y nos dormimos súper tarde. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a echarle carrera entre los dos. Y terminamos. Y vean, ya terminé ahorita. Le voy a dar, mi amor, me ayudó a aspirar esta parte. Pero vean, ya está allá mi cocina. ¿Cómo está, amigos? De verdad que ya está limpio. Ya estamos comiendo. Comimos, vamos a comer sushi. Porque mi amor dijo que el pescado que cociné, que mejor lo lleváramos mañana para lunch. Así que ya está esto escombrado. Ya limpié bien los counters. Ahorita esto tengo que esperar a que se enfríe porque lo acabo de sacar del horno. Y ponerlo en un contenedor para mi amor y para mí. O mi miso soup. Ya me la puse yo creo que en un plato. Y vean, también allá ya está escombrado. Ya nada más me falta medio aspirar al final de allá. Y obviamente, amigos, todavía tengo un montón de laundry que no he terminado. Pero bueno, ya esto lo podemos hacer acostado. Bueno, viendo la tele o así más descansados. Pero todavía me falta bastante laundry. Pero bueno, lo principal es que ya mi casa se ve más organizada. Porque luego me da casi el ataque. Estos trastes los lavé a mano. Estoy esperando a que se sequen un poco para acomodarlos y ponerlos en su lugar. Y ahora sí que ya vamos a comer, amigos. Les digo que mi amor no quiso comer pescado otra vez. Dice, ay, no, es que él para que coma dos veces. Dos días lo mismo, está difícil. Entonces dijo, no, mejor compro algo. Y eso me lo llevo mañana. Y le dije, ok, pues ya. Mi miso soup, baby. No, yo la vi porque tiré el ese. ¿Pero dónde está? Oh, thank you baby. Ok, this is este. Este es el que yo voy a comer. Porque este es mi favorito. Bueno, y también tenemos más opciones. Pero este es mi favorito. Gracias, baby, gracias. Aquí está mi miso soup, amigos. Así que provechito. Y ahora sí, a comer. Gracias, baby. Gracias, baby. Gracias por ver el video. 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 Y no, ya por fin terminamos de limpiar, eso sí fue lo bueno. Los nenes me ayudaron, los nenes también los puse a trabajar amigos, los puse a limpiar el patio de allá atrás, a levantar la popo de rosti. Los puse a limpiaran a sus yerbos y me estuvieron ayudando con el laundry también, con la ropa. Y pues ni así vean, les digo que ya casi son las 10, cuarto para las 10 y yo apenas vengo aquí a la cama. Así que ya los voy a dejar amigos, estoy bien cansada pero feliz de que mi casa se queda bien porque en la semana pues ya saben que vengo de carrera y ya así que yo diga me la paso limpiando pues no verdad. Pero bueno amigos, ahora sí, espero que les haya gustado mucho el video de hoy, que se hayan entretenido con nosotros, que les hayamos sacado una sonrisa. Recuerden que los queremos muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.